En representación de mis compañeros interpusimos una denuncia en contra de los ciudadanos Fernando González Rivas y Ruperto Rojo Vargas por el probable comisión del delito de fraude en contra de mis compañeros y de otros trabajadores porque en 2007 les vendieron unos terrenos, unos lotes para vivienda, terminaron de pagar esos terrenos y hasta el 2010 ellos escrituran a nombre de esas dos personas y empiezan a hacer algunas escrituraciones personales pero las hacen en donación y es la fecha 2017 en que a mis compañeros no les han entregado ni escritura, ni terreno, ni dinero ¿A cuántos escrituran? Bueno, ahorita de mi sindicato se atrevieron a denunciar 6, pero ya tengo integrados 10 expedientes más que se van a anexar a las denuncias que ya están interpuestas ¿Es el mismo número de denuncias? Así es, serían entonces ya 16 denuncias, independientemente de que hay mucha gente que no quiere denunciar por miedo porque temen perder su trabajo ¿Y en dónde están los terrenos? Los terrenos están ubicados acá por Bugambilias, en Pacho Nuevo ¿Ha habido amenazas por parte de los...? Bueno, algunos compañeros cuando preguntaban precisamente por el estado de los terrenos y cuando se los entregaban, pues los amenazaban con rescindirlos de él porque en esa época él era el que decidía quién se quedaba y quién se iba del tecnológico ¿Las personas señaladas son dirigentes del sindicato? Son dirigentes del sindicato hasta ahorita mayoritario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.